¿Qué hicieron con el carro? Patrón, a ti esto le dejamos botado, pero no nos preocupemos. Patrón, eso es una vía chismosa que nos apió. No me hablo, doña chismosa. ¿A usted le parece eso una excusa seria, costra? ¿Ah? ¿A usted no le da pena decirme a mí eso? ¡No, señor! Me joda, hombre. Eso es por no planear las cosas bien. Por ponerse a improvisar como si fueran unos aficionados. Eso es. ¿Cómo es posible que por una pinche vieja chismosa se nos venga todo abajo? ¡Explíqueme! ¡Ah! ¡No, hombre! Eso quedamos los rockers botados. ¿Qué? Que se nos perdieron los rockers. Esto es increíble de verdad. Yo me muero de la pena con ustedes dos, pero de verdad, ustedes regalados son caros ya. ¿Va? Primero dejan volar a los hijos del doctor Guillermo Cano, ¿sí o no? Después, vean, y le meten un bombazo al huevón que no es, ¿sí o no? Y ahora esta maricada, usted me puede hacer a mí el inmenso favor, señor Don Chili, de explicarme a mí qué carajos es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Ah, patrón. Yo se lo juro que lo del coronel Quintana no es de a fallar. Usted no me dijo a mí exactamente lo mismo con lo del doctor Galán y vea lo que pasó. Quedé yo como un huevón delante del mariachi. Entonces ahora me va a tocar ir a decirle, ir a frentearlo y a decirle que sí, que estas tres huevas no fuimos capaces de hacer el trabajo. Que efectivamente él tenía razón y le toca hacerlo a él. Y para terminar de completar va a salir el coronel sacando pecho diciendo que gracias a él, ya, se frustró el atentado contra el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Como quien dice, el héroe que está combatiendo al cartel de Medellín. ¿Usted me entiende? No, patrón, usted me conoce. Usted sabe que yo pocas veces le he fallo, señor. Que pagan si hoy es meros accidentes, señor. Usted todo se lo volvió un berraco accidente en la vida. Todo es un berraco accidente. Todo lo que nos pasa. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer yo entonces ahora? ¿Ah? Dígame. No, patrón. Yo se lo juro por la virgencita María Auxiliadora, por la Mireyita. Se lo juro por mi madrecita que está en el cielo, patrón. Ese coronel Quintana no se salva porque no se salva, patrón. Se muere porque se muere. Eso ya lo tengo milimétricamente calculado, patrón, créame. Vuelva a la cagar. Quiero verlo volverla a cagar. Y usted también. Cáguenla. Tan grave es la situación.